En relación a lo que dijo aquí, que la inclusión de Békeles, tomemos en cuenta que Békeles en el campeonísimo fue pieza fundamental jugando en los últimos partidos. No, es que Carlos pregunta, ¿necesita Olimpia a Békeles? A Békeles, independientemente de donde venga, que haya estado parado, usted mismo lo ha dicho, que no se olvida jugar fútbol. Yo no puedo hacer preguntas. No puedo hacer preguntas. No, 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 pues yo les la contesto, Békeles, Békeles puede... ¿De qué lo querés? De lateral, puedes jugar de lateral. Su versión de lateral en el campeonísimo fue mala. No, terminó de central, terminó de central. Pero no se le ha olvidado también, o no lo olvidémonos, que jugó de lateral en México. No fue en Costa Rica, ni en Guatemala, ni en el Salvador, fue en México. En Portugal. En Portugal. Y titular, y titular. Yo, una vez, entre tantos buenos juegos que tuve la oportunidad de ver, de Békeles en México, un partido contra la América, que no lo olvidaré. Buen partido. Békeles es un jugador... Que ganaron. Békeles es un jugador que no es el jugador técnico que todos quisiéramos, que llega y que desborda y que filtra balones o que centra balones, pero es un jugador cumplidor. Cumplidor. Cumplidor, cumplidor, cumplidor. Yo creo que para la estructura hoy de Olimpia, lo veo más de central que de lateral. Bueno, ahí es donde surge la duda, perdón, Kika, ahí es donde surge la duda, porque traen a José García, tenés en la estructura, tenés una atampada, tenés a Casildo, tenés al Chico Orellana, entonces la traída de Békeles es una incógnita. Si va a tener los minutos, tanto de central como de lateral. Bueno, recordemos que tiene varios torneos igual a Olimpia, con lo que decía Mario, yo pongo ese ejemplo de Békeles como lo de Emilio, ya como lateral no tiene el ida y vuelta Békeles, entonces para mí como central, pero de acuerdo a lo que dice Beto, con esos tres hipotes, ¿qué es lo que querés? O seguir con campeonatos o darle oportunidad a estos hipotes. Hay algo que es claro, como Pedro Troglio gestiona muy bien los grupos, es un buen gestionador de grupos, más allá de su capacidad técnica, a él no le molesta tener 10 laterales, 10 centrales, 10 lateral izquierdo, porque no los va a saber inconformes. No sé si se logra captar lo que digo. Hay otros equipos que sos suplente y estás con una cara de fastidio terrible y si no jugás te contaminan el grupo. En el caso de Troglio, repito, maneja también los grupos, que aquellos que no juegan, no te digo que lo vas a ver con una sonrisa, pero tampoco lo vas a ver fastidioso, ¿viste? Entonces, a Troglio no le interesa, tengo a Maylor Núñez y no tengo más. Vení Békeles, claro que sí, vení Békeles, y me parece que está bien. Aparte de algo, perdón Mario, aparte de algo, creo que Békeles es de esos tipos que con su veteranía, con su experiencia, va a sumar a Olimpia, al plantel, a los jóvenes, a dar ese toque de capacidad que él tiene y que... Ahora, hubo un episodio, hubo un episodio... ¿Cuando terminó jugando Békeles? En la pentagonal, cuando fue a San Pedro Sula, que él se queda en San Pedro Sula, aduciendo que tenía un problema familiar, el grupo se viene y después lo vieron, en esa época estaban abiertos los bares, los discos... Estaban en rumba, estaban en rumba. Y que fue un partido con UPN, que fue uno de los mejores partidos. Y Troglio, y te digo, porque esta la tengo clara, y Troglio le dijo, vas a jugar vos, y si vos no sos figura es tu último partido en el Olimpia, si vos no te destacás por sobre el resto, porque a mí no me debes nada, a tus compañeros le fallaste, si vos no sos figura y la rompes, te olvidás. Utilizó la psicología en Bersa, otro lo limpia para hacer la corta... Y terminó jugando Békeles, incluso hasta goleando, ¿eh? Hizo gol, hizo gol, hizo ideal. E hizo un pique como de 60 metros. Exacto. No, y terminó jugando, siendo pieza angular de la Olimpia. Y terminó siendo figura. Por eso te digo, cuando otros técnicos utilizan el yugo, el yugo te dicen, ah, ¿me hiciste esto? No juegas nunca más. Este utilizó la psicología en Bersa, que lo mismo hizo con el patón Mejía, que lo mismo hizo con el patón Mejía, cuando se fue a los Estados Unidos, y cuando lo necesitó, vení, acá, esta es tu chance. Bueno, esas son las diferencias. Te faltará a Traulio, es stopper derecho, porque Casildo, García, Casildo que es el que más lo juega, ¿verdad? García y Oatan Paz son los que utilizan el sector derecho como stopper. Por la izquierda tiene un solo. No, 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 tiene Eber. Ah, tiene Eber. Bueno, pero Eber ha jugado más de lateral. Y pasa con el patón, sí. Bueno, pero ¿te estará pensando, Traulio, en ese stopper derecho con experiencia? Porque tiene mucha experiencia. A ver, que no lo podemos, tampoco acá, no lo podemos desmeritar en base a eso. Aquella es tu cámara, Mario Mocada. Yo sé que no estás acostumbrado todavía, pero aquella es tu cámara. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Que vea la cámara o que vea mis compañeros? La gente te quiere ver, la gente te quiere ver. Ahí está. Ese es Mario Mocada para la gente que nos está viendo otra vez el Facebook Live. Así vas a actuar en la alcaldía, que te vayas a reclamar algo, le vas a pegar. No, por Dios. Ah, bueno. Es que se me va la onda, porque yo soy de Talanga, que es el radio. No, pero tienes 20 años. Sí, que se entró en el comentario a Mario. Se me va la onda. Es que de los controles me estás mandando la seña. Disculpe, compañero. Es que me imagino que estoy en la radio de antes y se me olvida que estamos en una radio nueva. El Gustavo me levanto y me voy a ver. Ah. No, no, no se puede. No, pero me parece que falta en Olimpia ese estupper derecho con experiencia, aunque Casito la tiene, García también, pero como quiera está más rayado de que le sea. Yo fui uno de los que dije, Portillo y Chama Córdoba. Sí, después. Y ahí estaban, y le rindieron los veteranos, Carlos. Le rindieron los veteranos. Mira, el detalle que hay algo importante, como lo dice Mario. Eber Alvarado te juega de central, incluso en algunas situaciones que el equipo lo requiera, te juega de lateral, igual lo mismo puede suceder. Terminó siendo lateral y capitán del equipo. Sí, sí, y lo hace bien, lo hace bien. Lógicamente no tiene el físico que tienen de repente Portillo para llegar, incluso con la edad. Hay que reconocerlo y ve que él lo puede hacer de la misma manera, de central, de lateral, porque no tiene tampoco el ida y vuelta que tiene Maylor por la juventud. Si vos te fijas, por ejemplo, Le Verón, en el partido con Alajuelense, sin tener tanto despliegue, tanto recurso. Y yo más centro que Portillo y Chama con los centros metió. Paradito y bien, y bien. Compañero, yo no sé si estoy equivocado, pero es que Beto, no es el hecho de que vos llegues por llegar, es que tenés que... Tienes que llegar. No, pero aparte que el técnico te da instrucciones, a vos te da el planteamiento táctico hasta donde vas a llegar. ¿Vos crees que Portillo o el Chama no llegaron hasta donde llegó Le Verón? Y estoy de acuerdo con Carlos, yo leía ese día los chats que escribían, decía que Le Verón envió más centros que los que ha enviado Portillo y el Chama en todo el torneo. Y de acuerdo, y lo hizo muy bien, pero ¿no fue ese un planteamiento táctico? ¿No le dijo el técnico, no creen ustedes que le dijo el técnico a él? No, pero es que sabe centrar también, Mario. Sabe centrar y ve que él también sabe centrar. No, no, yo probablemente les pregunto, porque a mí me parece que el técnico... Yo una vez comentaba con Vargas, profe, le digo, yo quiero que ustedes... No, les miento, con Jorge Ernesto. Yo quiero que ustedes me expliquen cuál es la diferencia entre un carrilero y un lateral. Ustedes me comenzaron, me iniciaron, inició explicándome carrilero y lateral. En la tira de Primino Marcas. Y me dice, bueno, entonces nosotros a veces le decimos, jugador, te queremos de la media cancha hacia atrás. Marcando, agarré el balón y le comienzan a explicar esas cosas que yo las he... Incluso con Diego, yo me he sentado con Diego a tomar café para preguntarle cuestiones técnicas que las desconozco. O tácticas. Tácticas que las desconozco y me comentan. Entonces, por eso les digo, en este caso me parecía a mí que Trollos le dijo, vos vas a pasar tres cuartos de cancha porque vos podés entrar. Porque pasó fácilmente tres cuartos de cancha. Hablando exclusivamente desde el jugador. Y se entró, la PC que quiso, y lo hizo muy bien, ¿verdad? Cambiando así un poquito de tema, ¿qué le puede aportar Alejandro Reyes al Real España? ¿Y por qué creen ustedes? Porque a mí todavía no me cierra la ecuación. Un jugador de 23 años, así lo estábamos hablando también en el programa Sin Anestesia Televisión. ¿Cuáles pudieron haber sido los motivos más importantes para que Alejandro Reyes deje el Olimpia? Alguna diferencia. Esa es la única que le he ayudado. Un buen jugador, surdo, como lo han ido manifestando, de los surdos. Son muy escasos y por naturaleza traen algo al surdo. Y que lo dejen ir. 23 años, se viene el Preolímpico, vienen las Olimpiadas. Que dejen que se suspendieron, no, todavía no se sabe. Pero viene el Preolímpico, o sea, se puede mostrar, viene la selección nacional. Para Coito, este es uno de sus jugadores preferidos. ¿Qué dice que para Coito es preferido? No, no es preferido para Coito. ¿Defiero con usted? Cuando digo preferido, ¿as titular? No, no es para... No es la mayor, eh, Mario. Ah, tal vez en la 23, tal vez. A su 23. Ahora, lo que quedó claro es que puede ser preferido para Coito, pero para Troglio no. No. Troglio no lo necesita. Y Troglio... Pero es acá, a ver, si ustedes se acuerdan, hay que recordar algo. Si ustedes recuerdan que cuando Alejandro Reyes, antes de firmar como Olimpia, ¿con quién sonaba? Como Taua, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, lógicamente, él no ha tenido los minutos. Yo no estoy diciendo, porque teníamos una plática la vez pasada ayer con Quique. Yo no digo que es mal jugador. Yo digo que es buen jugador, pero no le ha rendido Olimpia de repente lo que... Antes de la lesión, la rompió. Sí, claro. Igual, igual, Carlos, se lesionó, se ha lesionado Jorge Álvarez y Jorge Álvarez le rendió más a Olimpia. Todavía no volvió, ¿verdad? Todavía no volvió. Se lesionó en su momento también Edwin Rodríguez y Edwin Rodríguez es Edwin Rodríguez. Le diste confianza, le diste partidos. Y se le metió en partidos importantes. Ahora, perfectamente, Troglio pudo haber metido a otro jugador y lo metió en el partido más importante. Y el rendimiento de él no fue mejor. No meten al patón ese día, Olimpia pierde. Carlos, pero usted que está cerca de Troglio y que, de paso, aparte de ser paisanos, son como hermanos. Como hermanos. Es usted el representante. Pero tengo la capacidad para discernir de fútbol. No, no, no. No, se me da la agua, Carlos. Se me da la agua. 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 Yo sé para dónde viene. Que Troglio decide que se vaya porque va a traer a un jugador con más rodaje, con más rayas, con más experiencia, de más calidad. Te miento categóricamente el nombre que está saliendo. ¿De gimnasia de Grima La Plata, el muchacho ese? No, yo no le he leído nada. No, Carlos. Yo tengo, viste, incidencias. Le pregunto. ¿Seguimos en la radio? ¿Seguimos? Ok, ok. No, le pregunto. ¿No cree que esté pensando Troglio en eso? Bueno, ya en la media cancha tengo a Rodríguez por un lado, a Pinto por otro. Tengo los cinco, pues ahí los tengo. Quiero traer a uno que le ponga la paz o que le ponga experiencia y lo deja ir. ¿No cree que por ahí le apuesta el técnico? Yo, acá el tema que quiero tirar acá también en la mesa es, supongamos que no está en la órbita de Troglio. Supongamos que no es un jugador que lo termina de seducir, a pesar de que, como dijo Beto, terminó jugando el partido más importante, que no respondió. Como no respondió nadie, hay que decirlo en ese primer tiempo, porque el primer tiempo fue puro y total dominio de maratón. Puro y total dominio de maratón. Acá la pregunta que yo le hago a ustedes es, pero los dirigentes no tienen voz y voto para agarrar y decir, mire, está bien que a usted a lo mejor no lo satisface, su forma de jugar, pero es un activo nuestro. Es un activo nuestro. Es un jugador a futuro, lo podemos vender, lo podemos exportar. O dos cosas, o lo vendo muy bien, lo vendo muy bien en el mercado interno, en España, que va a ser tu rival, va a ser tu rival, va a pelear el campeonato con vos. O lo vendo muy bien, o bien te lo doy a préstamo, que juegue y en un año me lo devolvés. Pero me parece que no es una buena... ¿Qué pasa si la llega a romper en el Real España? Como la han roto decenas de jugadores que han ido del Olympia y nada ha pasado. No ha pasado. No ha pasado. Salió el paso ayer Elías Burbara, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer lo que él dijo en una entrevista que le hicieron, que con Olympia tenía muy buena relación y que de hecho entre la buena relación que los ata con la televisora, también hay convenios con algunos jugadores. En este caso creo que también se ha hecho el convenio con Olympia, la gente de Olympia de España, que tiene una buena relación para que Alejandro Reyes pase al equipo. ¿Y quién le van a dar un transmisor? ¿Le van a dar de porcentaje a Alejandro Reyes? No, sabe que eso se maneja con dinero, Carlos. No, pero ¿cuánto tenía contrato más Alejandro con Olympia? Disconozco, pero no creo que se ha arreglado. Por lo menos uno o dos años. Dos años creo, porque había firmado, recuerden ustedes que cuando no había firmado, cuando dijo... No, no, pero no estaba. No lo metían a jugar, firmó por tres años. O sea, creo que ya son dos años los que le restaban. Sí, entonces... Hablamos de esas características, con buen remate, que te ayudan en la construcción del juego, que tiene el cambio de ritmo, que tiene... Beto, es una joya, para mí es una joya de jugador. Beto, disculpe aquí, es que dice Carlos, y la junta directiva, en caso que Troglio no lo quisiera ir a la junta directiva, es que es Troglio, Carlos, no es un técnico noreño. No, no, perdóname, pero es un activo del club. Troglio mañana se va, pero con bien capitales. Con eso que dice Mario, yo le hago la pregunta que le hizo a Carlos diferente. Por ejemplo, tiene a Maidana, tiene 10 años más que él, y este es un activo del club. Este es un jugador vendible, un jugador vendible. Uno, bueno, juego de olímpicos, que es que lo vendés. Entonces, por lo menos, déjamelo ahí, Troglio, no lo metas a jugar. Entonces, corta a Maidana y deja a Alejandro Reyes, también más minutos a Alejandro Reyes. O si no, o si no, yo digo, lo presto, con opción a venta, con opción a venta, así sea el Real España, o si no, te lo presto y al año me lo devuelves. Por eso digo que hay algo más ahí. Yo lo que digo es que, mira, Real España ofreció. Olimpia escuchó, se sentaron en la mesa, le pareció la propuesta, y en vez de vendérselo a Motagua, porque en su momento Motagua también estaba muy interesado. ¿A quién le interesa vendérselo más a Olimpia? ¿El Real España o a Motagua? Yo quiero verlo, y ojalá, yo quiero verlo. España está en plena alza, yo creo que sí, Potencia. ¿Acá, acá? ¿Qué va a pasar si la rompen el Real España? No va a pasar nada. Y tus volantes mixtos, que no va a pasar nada. No, te voy a pecar una cosa, ¿por qué? Porque los entrenados es así como acierta. No le estoy echando la culpa al técnico. No le estoy echando la culpa al técnico eso acá. A mí me parece que el que se está equivocando es la institución. Está prestado, está prestado o vendido. Está definitivo. Bueno, entonces es porque no lo necesita Olimpia, Carlos. No lo necesita Olimpia. Bueno, pensó mal, pues no pensó a futuro Olimpia. Ay, es que es lo de Olimpia, vamos a hablar. Las instituciones son más importantes que un jugador. Bueno, dale, entrá, pole, dale. Y el problema que tiene Maratón. Económico, total. Y el problema, pero nosotros lo veníamos manejando desde el mes anterior, desde antes de que finalizara el torneo, que Maratón le debían tres meses a los jugadores. Lo que dijo de Juan Torres en vivo después de la final, ¿qué le debían? Económico es que desencadena en los deportivos. Porque se le van los jugadores, no puede fichar, entonces se disminuye el rendimiento. Carlos, estos jugadores llegaron a la final sin haberles pagado, hasta donde tenía entendido, tres meses, debiéndoles tres meses de salario, casi todo el torneo. No, lo de los muchachos es digno de la barba. Con el subcampeón del fútbol hondureño, está en quiebra. Clasificado a Liga de Campeones. Oigan, miren la situación crítica, económicamente hablando, que están pasando algunos equipos. Bueno, por eso se está desprendiendo de jugadores. Por eso se está desprendiendo de jugadores, y el éxodo, que no te extrañe, que continúe, que se quede con un plantillo joven. Pero le habrá ganado de algunos jugadores que se fueron, Carlos. O todos ya se fueron sin contrato. A Banega, ¿no? No, todos ya se fueron sin contrato. Volví, ¿no? Denovan tiene seis meses, pero me imagino que se va a agarrar de esta cláusula que no le pagaron para irse. Para irse libre. Dice Horizon que quiere que termine los seis meses, pero primero que le paguen. Claro, sí. Si me pagan, me puedes exigir. Dice Horizon que iban a empezar, iban a empezar a pagar. Sin haber pisto, sin haber plata en este equipo, y estar estando clasificado a la Liga de Campeones, ¿se va Vargas o se la juega con Cipotes? No, no, Vargas es... Vargas es... No, yo les pregunto, ¿se va Vargas o se la juega con Cipotes? Sí, el único que se puede jugar con Cipotes es Vargas. Sí. Es el único técnico que va, salvo que me traigas, como trajiste en algún momento a lo mejor, que me vuelvas a traer a un Mauro Reyes, que me vuelvas a traer a un Carlón, que me vuelvas a traer a un Tábora, que me vuelvas a traer a un técnico de ese perfil, en el cual yo a lo mejor te puedo manejar un poquitito, me vas a poner a estos jugadores y... No, y vas a potenciar a los jugadores jóvenes, a los Moreira, a Vargas le gustan estos desafíos. A los Pega, a los Elvin Guevara, a Calis a recuperar su nivel. Sí, a Vargas con jóvenes. Estos desafíos a Vargas lo seducen, porque después tiene para hablar. Después dicen, vos andas en un Mercedes, y yo ando en un Corolla 2002, como dijo el otro día. Y si hace un buen trabajo... Y este es lo correcto. Sí. Sí, está bien. Y este es lo correcto. Sí. Vargas se queda... Vargas se queda en maratón. ¿También tuvo en algún momento un Mercedes en el Olimpia? No, no, no. ¿También tuvo un Mercedes en el Olimpia? No, 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 no. No, 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 Carlos. Carlos. ¿Tenía un Corolla, Carlos? ¿Tenía un Corolla? Decime a los extranjeros que tuvo Vargas, Carlos. No, no. Decime a los extranjeros que tuvo Vargas. El colombiano, el zurdo... Guerra. Guerra. No, ese Guerra estuvo con Restrepo. ¿Es tu Piñán? ¡Es tu Piñán! Ese era el extranjero que tenía Vargas. Y mire, ve, y cuando lo presentaron... Y cuando lo presentaron... Que yo estaba presente cuando lo presentaron... Ah, no tenía un equipito en el Olimpia, entonces. No, no, no. No tenía un equipito. Salió campeón con el y ni qué ojo. Los zagueros, lo recuerdo, contra Pachuca, Kevin Álvarez, ¿quién lo conocía? Elmer Buití, ¿quién lo conocía? Ismael Santos y Johnson, ¿quién los conocía? Los centrales eran Santos y Johnson. era de mi academia de fútbol. No, bueno. Santos y Johnson, los centrales de Vargas. ¿Qué es derecho de formación, no? Derecho de formación, pero que ya no está en la academia, entonces, por eso... ¿Qué fotito te subieron hoy, fíjate, Rudy? ¿Lo viste? ¿Con suerte a Raúl? ¿En Puerto Cortés fue eso, no? ¿Con suerte a Raúl? ¿Tu foto esa, la de Olimpia? Buena foto. No la... Entonces no miras los bolos. Se la hubiera mandado a Eddie. Todas mis fotos son buenas. Ah, bueno. Se agrandó. Argentino. Sí, argentino. Mire, ve, hablando de Elmer Buití, el miércoles decíamos que estaba fuera de Motagua. Volvió. Ya llegó otra vez y prácticamente ya casi es un hecho que se quede en Motagua. Ese es otro... Y Diego lo confirmó antierta en un programa aquí de Radio Cadena Voces de que estaban en plática y solamente faltaba... Ese perfil izquierdo de Motagua con José Moncada, con Elmer Buití, con Diego Rodríguez, con Omar Elbir. Sí, sí, sí. Va a ser una competencia feroz. Buena, buena. Bueno, tenemos candidatos, al menos por cómo se están armando. Para mí sigue siendo Olimpia el mejor plantel, ¿eh? Pero acá... Que no significa que sea el mejor equipo, ojo. Pero acá decíamos nosotros el lunes, si más no me equivoco, que al Real España le faltaba alguien, necesitaba a alguien en la defensa, en la media cancha y en la delantera. El Real España con estas contrataciones... Para mí en la zona ofensiva le falta más. Para ustedes... Para ustedes... Sí, sí. Ah, sí. Pero es que le hace falta... Después la pausa. Digo, Mario, es que le hace falta alguien de peso, alguien que nosotros podamos decir, este es el que va a capitanear al Real España, el que se va a echar el equipo al hombro. El líder, el líder. Un líder. Real España le hace falta un líder. Porque Mario Martínez Duca fue líder. Carlos dice que demos nosotros ya el podio. ¿Se va a atacar de nuevo? No, usted es el director. Usted pregunta que demos el podio. Pero por eso les comentaba de España. Se le fueron los tres. Les comentaba de Real España porque entonces hoy Maratón pasa... Al cuarto lugar. Al cuarto lugar. Al quinto. No siempre estábamos ahí. Siempre estábamos ahí. La plantilla de Maratón que era más disminuida supuestamente. Sí. La mayoría terminó siendo mejor papel. Hoy por hoy yo creo que el Vida estaría en la tercera posición más bien. Yo creo que más bien hoy por hoy Vida estaría en la tercera para mí. Entonces Maratón pasa a la diferida al quinto lugar. Como el quinto. Al quinto lugar porque no tiene contrataciones. Bueno, ahí está... Hay que ver evidenciado porque se fue Volpi. Un jugador caro. Bueno, Héctor Vargas dijo en el programa que por cosas de seguridad que estaban preocupados la madre, el hermano que juega al fútbol al rugby en Inglaterra. Eso fue lo que dijo. Pero también estaba sonando Volpi para Platense. No, si Platense salió por... Con Winchester también. Me parece que Platense tiene unos problemas económicos. No, bárbaros. Y lo que pasa es Platense no sabemos mucho. Ok, señores. Tenemos que irnos a una pausa.